Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Solo les quería hacer este video para agradecerles y darles las gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que tomaron el tiempo para dejarme un comentario, para mandarme un mensaje, ya sea por correo electrónico, Instagram, Facebook, felicitándome por el día de mi cumpleaños. Bueno, desde que subí el primer video de cupones para imprimir, muchos de ustedes me dejaron un comentario, así que estoy sumamente agradecida con cada uno de ustedes. Aún me faltan algunos comentarios para leer, pero estoy tratando de leer cada uno de ellos, y sé que aún tengo algunos mensajes para leer, pero les quería agradecer desde ahora a cada uno de ustedes que tomó de su tiempo para dejarme un comentario. Pues les quería agradecer porque significó mucho para mí recibir tanto amor de ustedes, lo cual siempre me están dando su amor, su apoyo, pero fue algo muy lindo, muy especial en el día de mi cumpleaños. Así que muchísimas gracias a todos por su apoyo, por su amor. Y también les quería comentar que, si se acuerdan, en mi video de compra en CVS escribieron el video. Les comenté que en mi área no llegó el RetailMeNot. Verifiqué en dos diferentes periódicos y no vino el RetailMeNot, y que no estaba segura si era en mi área o qué fue lo que pasó. No sé si se acuerdan, si es que ya me siguen por un tiempo, que yo les había dicho que antes yo recibí esas bolsitas en mi casa. Las avientan cada jueves a enfrente de las casas. Pues en mi área antes llegaba el P&G, llegaba el RetailMeNot y el SmartStores. Obviamente no llegaban todos los cupones, como los cupones Unilever, cupones de Nivea, cupones así. No todos llegaban, pero por lo menos recibí yo algunos cupones gratis. Después dejaron de enviar el P&G y después dejaron de enviar el RetailMeNot. Así que en estas bolsas que llegan a mi casa, tan solo recibo los SmartStores. Pero en casa de mis papás, por su área de ellos, en su casa de ellos, ellos sí reciben ciertos cupones. En su área llegaba P&G, RetailMeNot y SmartStores. Más que este mes de mayo, no llegó el P&G. Pero muy contenta porque mi papá me dejó saber después de ver mi video, que él agarró estas bolsitas para mí, los que llegaron a su casa, que él salió a agarrarlos, a guardarlos para mí. Y en estas bolsas que llegaron en su área, sí llegaron los RetailMeNot. Pero como les digo, estos RetailMeNot no traen todos los cupones, pero aún así estoy muy contenta, muy agradecida. Porque por lo menos tendré cupones de Garnier, de L'Oreal, de Maybelline. En estos libros no vienen cupones de Unilever, así que no voy a recibir el cupón de Dove y todos esos cupones de Unilever. Y tampoco vino ese cupón de Olé, pero pues ni modos. Pero por lo menos tendré estos cupones de Garnier, Maybelline y L'Oreal, lo cual creo que ya es bastante. Pero les quería comentar porque muchos de ustedes me estaban dejando saber que antes recibían, que antes no recibían RetailMeNot y ahora sí llegó en su área. Y algunos de ustedes me dejaron saber que también están aquí en la ciudad de Nueva York y tampoco recibieron el RetailMeNot. Así que no sé qué es lo que está pasando. Creo que tan solo son en algunas áreas. Pero pues vamos a ver cómo siguen las siguientes semanas. Y si es que no llego a recibir el RetailMeNot en mi área, espero que en el área donde viven mis papás sí siga llegando. Aunque tengan que ir por allá a comprar los periódicos. No estamos muy lejos, pero me imagino que se consideran diferentes áreas. Es que yo no recibí RetailMeNot y ellos sí. Pero bueno, ya encontraremos la manera de cuponear sin tener que gastar mucho del bolsillo. Una vez más, muchísimas gracias por todos sus lindos comentarios y mensajes. Espero que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.